Es un orgullo de saber ser finalistas de la Eurocup, que eso es siempre muy difícil, pero mucho más difícil desde Gran Canaria, por todas las distancias que tenemos, la cantidad de equipos buenos que hemos eliminado, campeones de Italia, campeones de Croacia, grandes equipos de Turquía, grandes equipos rusos. Entonces yo creo que ese orgullo lo tiene toda la afición del Gran Canaria y lo demuestra acudiendo con toda su fe a ayudar al equipo mañana. Para nosotros eso ya es también un motivo de orgullo y además nos hace menos difícil llevar todas las situaciones, sabiendo que hay una afición fiel detrás. ¿El Gran Canaria está aquí es un premio? Las probabilidades que tenemos de ganar, que no sé si son el 2%, el 10%, el 15% o el 80%. Me da igual, porque eso es un tema que no es importante, lo importante es que nosotros rindamos a nuestro 100%. En el tema de la experiencia también, ¿cómo acercarse de una final con calma cuando todos los jugadores no han vivido muchas finales? Efectivamente, eso es un pequeño problema que hemos comentado en los entrenamientos de esta semana, que ha habido momentos que les he tenido que decir, oye, no estamos jugando la final, estamos entrenando, y hay que entrenar con toda la concentración aquí puesta, parece que estamos ya paralizados pensando en la final. Entonces, esto ha sido el entrenamiento de ayer y anteayer, hoy ya ha estado mejor, entonces, bueno, pues esperemos que efectivamente seamos capaces de concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos, no en el tema de alrededor. ¿Se van a concentrar en un hotel hoy o cada uno en su casa? No, vamos a hacer vida normal, que quiere decir que nosotros hacemos tiro por la mañana, y luego nos reunimos aquí una hora y media antes del partido. ¿Y nosotros qué partido tenemos que hacer para poder, al menos, estar en el partido? Bueno, pues lo que comento siempre, ¿no? Pues hacer nuestras mejores cosas bien, con total concentración, sin pensar en el final del partido, y mucho menos en el final de la eliminatoria, sino pensar en cada balón suelto, en rebotes, pensar en hacer una buena defensa, pensar en hacer los buenos ataques de la forma que queremos hacerlo, es decir, cada momento concentrarnos en lo que debemos. Y como mucho, ayudarnos unos a otros, quiere decir, pues que haya cuatro, cinco, seis, que sean capaces de transmitir, pues también este tipo de cosas que estamos hablando, de tener buena concentración, que no haya uno, ya sea el entrenador o ya sea cualquiera, que tenga que tranquilizar a todos o activar a todos. Es decir, que eso es una cosa de conjunto. ¿En ese mensaje del jugador cabe que disfrute de la final? Yo creo que sí, yo creo que sí, que esa es la ilusión, por lo menos, que haciendo lo mejor que puedas, desde luego disfrutas. Ahora, si te pesan todas estas cosas que hemos estado hablando, de que si ya es bastante con llegar a la final, o son demasiado buenos para nosotros, o ahora perdemos por no sé cuántos, entonces no disfrutarías, pero tenemos que intentar que sí. ¿Y nosotros qué partido tenemos que hacer para poder, al menos, estar en el partido? Bueno, pues lo que comento siempre, ¿no? Pues hacer nuestras mejores cosas bien, con total concentración, sin pensar en el final del partido y mucho menos en el final de la eliminatoria, sino pensar en cada balón suelto, en rebotes, pensar en hacer una buena defensa, pensar en hacer los buenos ataques de la forma que queremos hacerlo, es decir, cada momento concentrarnos en lo que debemos. Realmente aquí no es importante nuestra trayectoria personal, sino en la trayectoria del equipo que esto abarca muchas cosas, abarca a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico, a todos los directivos, a toda la afición, y esto es lo que realmente es importante, el que uno de nosotros sea una cosa o sea otra.